Amigos, esta semana quiero hablar de On Your Feet, la nueva producción musical que habla de la vida de Emilio y Gloria Estefan. Llega aquí a Boston por dos semanas, le falta una semana más, está en el Boston Opera House y es un espectáculo. Yo lo vi esta semana y me encantó. Todos conocemos la música de Gloria Estefan, pero ustedes conocen la historia de amor de Emilio y Gloria que empezó en Havana, llegó a Miami y los llevó a la fama internacional. El show incluye muchos de los éxitos de Gloria Estefan como Conga, One, Two, Three y claro, Get On Your Feet. Esta semana pude conocer a Mauricio Martínez que hace el papel de Emilio y a todos los que estuvieron en este elenco. Así que si te gusta la música de Gloria Estefan como a mí y yo como Conga, me encanta. Te va a encantar este show, la historia, la producción, todo, todo. Yo lo vi ya, como te dije, me encantó. Espero que a ustedes les guste también, así que aprovechen, compren sus tickets y que disfruten On Your Feet. ¡Suscríbete al canal!